Drive Medical 13232 Correas de elevación para pacientes Correas de cabestrillo para pacientes, diseñadas para elevar, levantar y transferir pacientes desde cualquier posición. Estas correas confiables para slingas son compatibles con slingas Drive Medical. Construcción de calidad. Un accesorio importante para la vida diaria. Nuestras correas para personas mayores, discapacitadas y lesionadas son suaves, duraderas y compatibles con la mayoría de slingas y elevadores. Seguro y seguro. Nuestras correas de elevación incluyen de 4 a 6 puntos de cuna para mover a los pacientes de forma segura. Dimensiones. Mide 8 pulgadas de largo x 4 pulgadas de ancho x 2 pulgadas de alto. Las correas de la correa Drive Medical se fijan a los levantamientos y ayudan a mover al paciente a una posición más estable y cómoda. Están equipadas con 4 a 6 puntos de cuna que se adaptan a las conexiones y son un accesorio útil para la vida diaria. Opiniones destacadas de los Estados Unidos. Lo que sirve para mover al enfermo. Fácil de usar y muy buenos.